Bueno señores, hay más, más y más y más informaciones en este espacio que siempre trae las grandes noticias, si, aquí hay noticias siempre señores, siempre hay noticias para que usted se informe. Otro aspecto que ha generado el rechazo de la población es el incremento en la tarifa eléctrica. El gobierno está aumentando la tarifa eléctrica cada tres meses y esto está generando quejas y preocupación en muchas partes. Ya lo decía el fin de semana Lionel Fernández de que no fue consensuado un aumento de la tarifa eléctrica en el pacto eléctrico sino que se hablaba de la revisión de la tarifa pero no, pero no de aumento. Sin embargo el gobierno cada tres meses ha venido realizando aumentos en los precios de la tarifa eléctrica. Esto está generando indignación en algunos sectores y más indignación porque el aumento es básicamente para los más necesitados. El aumento del 9% a la tarifa es directamente para los que menos energía consumen. ¿Y quiénes son los que menos consumen? Los más pobres. Por esto esta medida del gobierno ha causado, ha provocado el rechazo de muchos sectores. Vamos a ver qué dicen estos diputados sobre este aumento en la tarifa eléctrica. Yo sabía que la revisión había que hacerla, nunca la hicieron. Llegamos a este periodo y desgraciadamente en un momento muy difícil de la población hay que empezar a hacer desmontes. Quizás no sea el momento más indicado pero es necesario. Es ponerle más peso a la canasta familiar y es a ser incosteable. Y mucho más cuando uno se da cuenta que los apagones han vuelto. Y en este momento es cierto que todo el mundo está recibiendo un incremento en su factura, lo cual genera preocupación a nosotros también. Creemos que el Estado debía adoptar medidas para garantizar cierta estabilidad porque la mayoría de la población no puede pagar esos incrementos. los señores, eso está duro, pero muy duro lo que está pasando en este momento. Muy duro para el país que se haya incrementado de esa manera, que se haya incrementado de esa manera el precio. Ay Dios mío. Cuántos pobres pagando, pagando un aumento, un aumento en la factura eléctrica. Cuántos pobres de este país que no tienen que comer, tienen ahora que buscar más dinero para pagar la energía eléctrica. Yo no sé cómo es que Abinader no se ha detenido a pensar, a pensar en esta realidad de este aumento. de este aumento en la factura eléctrica que perjudica básicamente a los más, los más pobres que son los más sacrificados en el país. Ay, 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 ay señores. ¿Dónde llegaremos? ¿En tres meses volverían a aumentar otra vez? Esperemos.